Bueno, hace nueve años comencé mi formación en consultor oftalmológico con Martín Devoto, eternamente agradecido todo lo que me enseñaron, todos los tips que me dieron, y bueno, Martín, siempre tan contento de haberme formado contigo. Les voy a presentar un primer caso clínico. Esta es una mujer de 42 años. El motivo de consulta de ella es una evaluación estética, una consulta bastante habitual en el área de la oculoplástica. Dentro de los antecedentes morbios, ella tiene un hipotiroidismo, una escleritis anterior recurrente, en manejo por un biólogo, un vitíligo. Los fármacos que usa es el eutirox, la asatioprina, por la escleritis anterior, pareciera ser que era un caso complejo, y debió usar prendizona en tapering SOS cuando se le activaba. Como atencente relevante, se había realizado una rinoplastia. Dentro de las cosas que nosotros más hacemos es la blefaroplastia inferior. Siempre la blefaroplastia inferior la hacemos de acceso transconjuntival por un tema estético. Estamos usando el láser de CO2, que son las técnicas más modernas, con técnicas con menos sangramiento, menos complicaciones y pooperatorios más rápido. Y la paciente evolucionó bastante bien con la cirugía. Si se fijan en el parpo inferior del lado izquierdo, está muy contenta. Pero tenía, al medio y medio pooperatorio, un edema recurrente del párpado inferior derecho que nunca me había tocado en una blefaroplastia. Pese a los masajes linfáticos que realizaban, pese al manejo por la especialista en cicatrización con la kinesiología, ese edema no se iba y era un edema que era fluctuante pero constante, que la paciente refería en la historia posterior a la cirugía que ya lo había tenido anteriormente. Y esto evolucionó de manera crónica a los tres meses por operatorio. Este era el estado de la paciente. Entonces, Tessy, cuéntame, ¿qué opciones pensarías tú que podría haber en este caso? ¿Veniste imágenes después de eso? No se me ocurre, ¿estaba con color como una hemorragia o no? Sí, estaba del color tipo de hemorragia. ¿Dolor tenía? No, no tenía dolor. Era un edema crónico. Esa fotografía a los tres meses por operatorio. No había tenido ninguna complicación mayor en el por operatorio. Solamente en el parco inferior del lado derecho. Y sin signos de rubor, sin signos de infección. Pero sí, yo la dejé con una especialista en la kinesiología dermatofuncional que le hacía masajes constantemente y estaba movilizando ese parpa constantemente y pareciera ahí como que hubiese un hematoma debajo, sin duda. Veja, yo tengo algo infeccioso ahí, por el antecedente de su osteoprina y los corticoides y todo. Como una infección larvada, una micoasperia, algo raro. Sí, sí, algunos de estos agentes que hemos tenido más de una vez que son como se llaman, gérmenes de la piel de baja virgencia, pero que permanecen ahí. Sí, sí, sí. Entonces, cuéntame... Te tocó con no, Aureus. Sí, entonces cuéntame qué exámenes que me querías solicitar te gustaría tener. Y yo le pediría, o no sé qué onda una eco ahí, o qué más accesible, sino una imagen, un átomo. Y ver si tiene una colección y lo adrenaría o no. Como que... Bien, entonces yo pedí la ecografía, como tú bien dices, le pedí la ecografía a una especialista que hace ecografía acá, y lo que me describió es que ahí había una acumulación de un producto subdérmico de ácido hialurónico, que era compatible con ácido hialurónico. Un antecedente que la paciente no me dio antes de la cirugía, era una paciente que me había dicho que se había hecho solamente una rinoplastía como antecedente, y yo en la cirugía no me encontré nada en particular. Seguimos estudiando, seguimos estudiando con resonancia magnética, nos encontramos también una imagen sugerente de una colección ahí importante en la órbita con una resonancia nuclear magnética, no en la órbita, sino previo, o de las partes blandas, en la zona presibomática. Y la paciente la manejamos, yo la manejé al comienzo también, pensé como Martín en algo infeccioso, le dejé antibióticos, con los manejos con la kinesiología, y la paciente después con el antecedente de tener ácido hialurónico, le dejé hialuronidaza, es una enzima que nos va a permitir deshacer el ácido hialurónico, la misma que usan ustedes en sus peribulbares, nosotros la utilizamos y la diluimos, una de 150 unidades, yo la diluyo en 2 ml, y con eso comienzo con las inyecciones recurrentes en la zona, más radiofrecuencia, que esto creo que ustedes también lo tienen allá, en Morpheus, estoy casi seguro que me contaste Martín que lo tenían, con un protocolo de radiofrecuencia, que estas son como unas microagujas que se insertan, y producen calor en la dermis, y lo que hacen es que contraen los tejidos, entonces el posoperatorio de la paciente fue este, sin duda que ahí en la zona tuvo un pequeño drenaje de una colección, en esa zona, espontáneo, con el antibiótico al comienzo, y después con la hialuroniasa y el manejo con radiofrecuencia, tuvimos un resultado parcial en el área estética, pero fue una complicación que nunca me había tocado vivir. Tengo un segundo caso, este es un hombre de 50 años, él llega al consultorio directamente por edema malar, que es esta inflamación que podemos ver en la media cara, debajo de los partos, que de repente nos van a empezar a llegar cada vez más, y después pueden llegar a cualquier fórmula otomeral también. El antecedente del paciente era colon irritable, y alopecia y estaba en tratamiento para eso. Y en este caso, el antecedente de que el paciente se había inyectado hidroxiapatita de calcio en la cara, toxina botulínica, existía, pero negaba haberse inyectado ácido hialurónico, y esto es bastante habitual, que los pacientes en estética no nos digan realmente las cosas que se han inyectado, o que el paciente no sepa que se ha inyectado. Entonces, con este antecedente, sin duda que pedimos la ecografía, que es el examen más certero para diagnosticar qué cosa podría tener un paciente alrededor de los ojos que nos esté produciendo el problema, y había ácido hialurónico, que el paciente no tenía registro que se había inyectado. Por lo tanto, hicimos este esquema de hialuroniasa inyectado en oportunidades distintas, que vamos a hablar ya de estos protocolos después, y la radiofrecuencia con agujas para tratar de mejorar con un resultado que no fue el adecuado. Perdón, una duda, ¿cómo sabes que era hialuronodasa por la ecografía? ¿Qué característica tiene la ecografía? La ecografía, yo no estoy experto en ecografía, pero la ecografía uno no lo puede, este de aquí, esta es la ecografía de la primera paciente, no te puse foto en la segunda, y acá la doctora Borsman, que es la que nos hace la ecografía, la describió, en el fondo yo solamente veo el informe de ella. Pero esta es la imagen clásica de ácido hialurónico. Andrés nos puede, Andrés te puede dar un poco de datos. Ahora de golpe soy especialista en imágenes, pero ¿qué pasa con los rellenos? Es bastante, a ver, siempre es una ecografía, y es operador dependiente, pero cuando uno sospecha de que hay algún tipo de relleno, tiene que abrir su algoritmo en la cabeza entre rellenos reabsorbibles y rellenos irreabsorbibles. Obviamente, va a depender del sitio de la cara en la que estamos. Si estamos buscando en zona malaria, en parpos inferiores, el tejido en general siempre tiene una ecogenicidad, hipericogénica, en general, sin ningún tipo de sombra, absolutamente nada, por todo el grosor de la piel. En general, los rellenos reabsorbibles, como relleno de ácido hialurónico, son vacuolas. O sea, por más que en la imagen que muestra Benjamín se ve como una sola vacuola, si vos tenés mucho relleno de ácido hialurónico puesto, vas a ver que es hipoecogénico, sin ningún tipo de cápsula que refuerce alrededor, y obviamente sin ningún tipo de sombra acústica posterior. Y que hacen vacuolas dando vuelta en parpo inferior en la zona malar, si no tienen ningún otro antecedente, siempre son rellenos. Ahora, los rellenos irreabsorbibles, que no hay que dejarlos en la historia porque hasta el día de hoy siguen apareciendo, son hiperecogénicos, porque en vez de ser vacuolas vacías de contenido para la ecografía, son vacuolas que son hiperecogénicas y tienen sombra acústica posterior, se ve como una piedra, directamente con un cálculo metido en todo el espesor de la piel. Entonces, un poco entender en qué zona de la cara estoy, qué tengo que encontrar, que en general no se encuentra nada más que las capas de la piel que se ven perfectas, y si tengo algo hipoecogénico, es muy probable que sea relleno de ácido hialurónico, que se ve evacuado, y si lo vemos hiperecogénico y o con sombra acústica posterior, ya vamos pensando siempre rellenos irreabsorbibles, muy probablemente silicona. Ahí donde la silicona y otros rellenos, como ejemplo metacrilato, es difícil hacer el diagnóstico diferencial por ecografía. Pero esto es bastante, cada vez más frecuente con los irreabsorbibles. Perdón, la interrupción, gracias. Arturo, muy buena la pregunta. El 52% de nuestros pacientes tienen antecedentes de rellenos declarados, así que imagínate lo que es la epidemia de acá. Martín, se te corta un poco. Te decía que el 52% de los más forestales es el único, o sea que seguramente haya algunos más que no se acuerdan como vos dices, pero acá es una epidemia ese tema. Claro, claro, y eso es el motivo. Sí, se escucha un poquito entrecortado, quizás tu señal no está buena, pero es muy buena la pregunta porque sin duda es un tema cada vez más importante y tenemos que saber que estos edemas o malares se estudian con ecografía y tenemos que pensar en esto que están mostrando. Entonces, el protocolo de hialuronidasa junto con radiofrecuencia en este caso no dio efecto, no tenía una buena resolución y Martín cuando vino el año pasado acá a Chile me contó de esta técnica de lifting endoscópico de media cara que había aprendido en Irán y me enseñó, le hice esta técnica a este paciente junto con el láser de CO2. El láser de CO2 es un láser ablativo que lo que hace es que destruye controladamente la piel como vemos en este paciente que se ve un poco colorado por el láser de CO2 y también está dentro de las cosas que se pueden hacer en estos pacientes con edema malar recurrente para mejorar la epidermis la capa más superficial. Entonces, a él le habíamos hecho hialuronidasa más radiofrecuencia que las radiofrecuencias son estas microagujas que van a producir calor dentro de la piel a nivel dérmico y le hicimos como segundo tratamiento un lifting endoscópico temporal de media cara junto con resurfacing de CO2 con este láser ablativo que alteró la calidad de la piel a nivel epidérmico. Entonces, la resolución del paciente fue satisfactoria. Acá está los tres meses por operatorio se ve un poquitito de pigmentación todavía que eso pasa con el láser de CO2 que una de las complicaciones que podemos tener la hiperpigmentación que tenemos que trabajar después pero sin duda que tras la cirugía y el tratamiento médico el paciente entre delante y el después está satisfecho con su resultado. Entonces, ¿perdón? Mirá, el cazador tiene ahora. Muy bien, muy bien. Ahí está. ¿Cómo capta? ¿Qué maestro? Arturo. Entonces, este es un tema importante, Arturo, y por eso la ecografía se ha transformado en un caballito de batalla para nosotros. Hay poca gente que hace buenas ecografías, por lo menos acá en Chile, y son súper sofisticados porque cada vez nos están llegando más estos pacientes con esto de acá que se llama festón malar que son estas especies como de bolsas que tienen en la media cara debajo del rebordo orbitario. son pacientes que pueden tener en principio edema malar persistente, edema malar crónico que les puede llegar a cualquiera de ustedes en su consultorio y todos estos pacientes con una ecografía vamos a poder diagnosticar como nos dice con las técnicas que nos dijo Andrés y esto estaría relacionado con algo de estética o tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales. Entonces ¿cuáles son estos diagnósticos diferenciales cuando nos enfrentamos a edema malar crónico? En el área oftalmológica podemos tener una rosacea ocular y o facial que produzca este edema malar en el área oncológica tenemos que pensar en los linfomas primarios de células B como diagnóstico diferencial en los medicamentos hay una serie de medicamentos que nos pueden producir entonces en la primera paciente el uso de corticoides no eran crónicos eran en tapering pero podría ser uno de los diagnósticos diferenciales y la ecografía nos permitió hacer el diagnóstico diferencial en la parte dermatológica podemos tener reacciones alérgicas urticariales que estaría dentro de los diagnósticos diferenciales así también en los autoinmunes tenemos que ir a indagar en nuestra anamnesis remota sobre el lupus y también oftalmopatía asociada a tiroides en la oftalmopatía asociada a tiroides una de las manifestaciones de actividad estaría el edema periocular y el enrojecimiento periocular sin duda como dijo Martín en la primera paciente una celulitis preceptal de algún agente atípico tendría que ser dentro de nuestro diagnóstico diferencial en el área cardiológica podríamos tener problemas cardiológicos en el área renal podríamos tener antecedentes renales que sumarían otros signos y otros síntomas sistémicos en el paciente que tenemos que indagar como oftalmólogos pero lo relevante que quisiera plantearles es cuando tengan un edema malar un edema periocular persistente el concepto que se tiene que quedar creo yo como oftalmólogo es descartemos con una ecografía que el paciente no tenga algún tipo de relleno que no esté produciendo este problema y como decía Martín esto es una epidemia que cada día nos toca ver más habitual en nuestros consultorios entonces tenemos que saber que la anatomía es relevante y el envejecimiento y el tratamiento de esto es algo que a nosotros nos toca ver nos envejecemos y se nos van cayendo las cejas se nos van cayendo los párpados nos van saliendo bolsa y todos queremos la mirada de cazador que le dejamos al paciente número 2 de juventud en ese sentido Martín escribió hacia día un paper que hablaba sobre esta técnica de Meebel en el cual levanta las cejas y explicaba sobre el tema del descenso y la pérdida de volumen que va ocurriendo alrededor de la zona periocular y en ese sentido nos llegan muchos pacientes queriendo mejor mejorar esa deflación y muchas de las alternativas quirúrgicas o no quirúrgicas están relacionadas con las inyecciones de relleno entonces cuando rellenamos la zona de la media cara lo que hacemos es que voluminizamos los paquetes grasos que están en la zona de la media cara y esto puede producir alteración del drenaje linfático alteración de los vasos linfáticos que en esta zona no tienen válvula y eso y produciendo una laxitud del músculo orbicular y una laxitud de la piel con caída de los tejidos que puede llevar a esto que nosotros llamamos los festones malares que es como arrugas en la media cara no es la bolsa no es la bolsa normal que ustedes ven en los párpados que nosotros operamos como la que veíamos en la primera paciente sino es más abajo en la zona premaxilar en que está el músculo orbicular laxo está la piel laxa y hay edema y eso se llama un festón malar y lo antecede este edema malar crónico que vimos que estaba teniendo el segundo paciente que me llegó a consultar entonces con respecto a la revisión de la literatura me dijiste que si hubiera Martín el año pasado Camiparsa empezamos a seguir lo que está haciendo y él escribió este artículo un artículo muy interesante con este protocolo de manejo del ácido hialurónico en media cara las inyecciones de ácido hialurónico pueden llevar a un edema recurrente de la media cara y siempre tenemos que ser una de nuestras opciones y probablemente va a ser nuestra primera opción hoy en día si el paciente no tiene otro antecedente se estudiaron protocolos Camiparsa desarrolló estos protocolos con hialuronidasa y radiofrecuencia que fue lo que yo realicé una serie de casos prospectiva no comparada y el autón fue la resolución objetiva por la clínica y subjetiva del paciente de este edema malar crónico y la conclusión mostró que el protocolo sugerido con estas inyecciones recurrentes no todo inmediato no llegar a inyectar 150 unidades 300 unidades de una sino seriadas en distintas oportunidades para ir sacando este producto de a poco junto con una radiofrecuencia de estas microagujas que le expliqué para contraer el tejido profundo tuvo una resolución completa del edema y duradera otro artículo de PRS una revista importante para nosotros el año 2024 este fue Daniel Esma de Londres que escribió este síndrome post-hialuronidasa en el cual mostró que en un estudio que él realizó con protocolos de hialuronidasa con distintas diluciones y en general en volúmenes grandes sacando el ácido hialurónico inmediatamente completamente en una sesión que es lo que ocurría y fue una serie retrospectiva de casos no comparada y el outcome fue la resolución satisfactoria una resolución insuficiente en la cual no se iba del todo el edema malar crónico o el síndrome post-hialuronidasa que se describía como ese paciente que nosotros le ponemos la hialuronidasa deshacemos ese ácido hialurónico pero el paciente queda insatisfecho porque como decía Pato le liquidamos la mirada de cazador y eso más o menos en el reporte de él un 20% de los pacientes que le inyectaba la hialuronidasa eran pacientes insatisfechos con su resultado estético y que el equipo del doctor que inyectaba era el culpable entonces con respecto a esto las cosas más importantes que nos explicó Daniel Ezra respecto a esto era relacionado con la duración del ácido hialurónico cuánto tiempo tenía en general estos pacientes son pacientes que usan larga data de ácido hialurónico hace muchos años y recurrentemente y la cantidad de volumen de ácido hialurónico que se les colocaba entonces un tema importante a saber edema malar crónico periocular tenemos que pensar en estética tenemos que pensar en relleno tenemos que pensar en ecografía ver qué nos puede hacer la ecografía me tocó revisar este tema cuando hice mi fellow y Martín me gustaría saber su idea sobre ácido hialurónico en ojeras hoy en oculoplástica está de salida o todavía tiene alguna opción y el tema del edema malar y los cestones como lo ves tú hoy Benja muy bueno muy lindo muy actual creo que sí que refleja básicamente lo que pensamos a nosotros esta epidemia de ácido hialurónico generando edema en la cara que ya nos viene ocurriendo hace varios años me acuerdo que una vez investigamos una paciente con un posible linfoma y fue el primer caso que vimos hace ya como 7 u 8 años de edema unilateral de origen desconocido en una paciente que había sido inyectada 3 años antes sin ningún tipo de edema en la cara y de golpe empezó porque sí entonces con respecto a la cirugía hoy en día es nuestro antecedente más importante lo que primero tenemos que saber de todo es si tiene antes era si había tenido la SIC porque los pacientes que tienen la SIC al tener menos sensibilidad corneal tenían más tendencia al ojo seco hoy para nosotros es mucho más importante saber si tienen o no tienen relleno se escucha bien porque tengo un internet muy malo se escucha bien se te ve cortado pero se escucha bien se escucha bien bien después lo que hacemos es pacientes que tienen antecedentes hialurónicos ya les avisamos que a pesar de que nosotros lo saquemos antes de la cirugía su cirugía puede llegar a tener un posoperatorio más largo y necesitar otros tratamientos de hialuronidasa además del que ya le hayamos hecho y que su posoperatorio puede ser más prolongado ya lo saben y lo firman en el consentimiento es un problema que hay que advertirlo porque uno cada tanto es así después los pacientes se enojan ahí justo estaba buscando una foto el típico si quieren les muestro una pero el típico típico paciente a ver si puedo compartir pantalla ahora no sé sé si vos que estás ahí con cosas mostrarles a Rubanova cómo fue el post inmediato y una aplicación de hialuronidasa y se le mejoró sustancialmente en general los que tienen edema post cirugía son pacientes que hacen un edema clarito muy como transparente no es como tu caso tu caso era muy típico de algo que se había infectado además o sea seguramente tenía hialurónico pero ese hialurónico se infectó porque si no no hace esa sombra azulada creciente es un edema nomás ahora les vamos a mostrar el típico y después lo que vos dijiste sobre la insatisfacción post extracción de hialurónico también es así los pacientes que tienen hialurónico y uno se lo saca le va a solucionar ese edema pero también ese hialurónico se puso por algo o sea el paciente tenía un hueco tenía una bolsa tenía lo que fuera hay que explicarle que eso va a volver a aparecer que va a tener el problema anterior al que originó la colocación de hialurónico o sea va a volver a tener su bolsa su surco lo que sea que no le hubiera gustado por lo cual fue hacerse ese tratamiento y que va a necesitar otra cosa más ya sea una cirugía o algo ahí tienen un paciente pre cirugía una blefaroplastia común y corriente bien gracias y el postoperatorio por entre dos después con un paciente que tiene ese edema ese edema es de hialurónico el paciente había dicho que no tenía nada después le dijimos busca bien y me dice ah sí me inyecté profilo y abajo dice ácido hialurónico y ahí primer colocación de hialuronidasa creo ya disminuyó el edema y creo que hay otra con un poco menos todavía pero bueno ese es el típico post que complica la satisfacción de los pacientes porque los pacientes quieren verse bien y están hinchados y creen que están hinchados por la cirugía entonces volviendo a la insatisfacción de sacar el hialurónico esto es así y en general nosotros no es que sacamos hialurónico nosotros sacamos hialurónico en alguien que después va a querer hacerse algo con nosotros pero una de las cosas que me enseñó Cami Parza es no saques hialurónico si el paciente no tiene un plan de tratamiento posterior con sus costos aceptados o sea si yo te saco el hialurónico vas a necesitar una blefaroplastia que se hace así que se puede hacer hasta el día y que cuesta esto ¿estás de acuerdo con esto? sí bueno sacamos el hialurónico no, no yo no sé si me voy a operar todavía bueno entonces anda la persona que te inyectó este hialurónico y que te lo saque adiós no tomaba esos pacientes me pareció muy inteligente eso Martín una aclaración que está bueno a hacerlo porque más allá de toda la alteración de los tejidos y esto que estás hablando vos de satisfacción son pacientes que como ya vienen inyectándose o han tenido uno, dos o tres veces quieren solucionar un problema de los cuerpos inferiores hace mucho tiempo y depositan en general en el equipo quirúrgico por menos en nosotros como listo ustedes son mi salvación entonces vienen y se entregan 100% y les juro y con Checho también nos pasó con una persona con siliconas que se enojan cuando uno le pone un frenes y pará vamos a empezar por esto o en su efecto tenés esto es como ¿y qué tiene que ver? o sea como yo vengo a que me solucione la bolsa y vos me estás diciendo que vamos a esperar que me tenés que hacer una ecografía y desconfían un montón de eso entonces es como que es mucha información de golpe como un relleno empiezas tenés que sacarlo antes tenés que enfrentarte al paciente antes tenés que explicarle antes muchos acceden pero ahora estoy viendo últimamente que bastante se ponen la semana pasada una paciente que tenía fecha para operar esa semana le hago la ecografía convencido que tenía me dice no, no tengo no tengo le hago ecografía y me dice pero esto no es una estrategia más de querer hacerme una cosa extra como todo y yo no justamente te hicieron algo más extra de lo que justamente existe entonces como que es una batalla todo el tiempo y está pasando cada vez más entonces es un desafío agarrar a estos pacientes para que queden contentos y satisfechos es todo un tema ¿ustedes están haciendo ácido hialurónico en consultores o no? en los fieras no, ya dejamos de inyectar hace bastante hará unos 3, 4 años por ahí que ya no hacemos inyectables pero no hacemos inyectables porque hacemos más cirugía ¿qué porcentaje de estos pacientes tienen estas complicaciones? los pacientes que se inyectan hialurónico porque esto ya es el diario del lunes imagino que todo el mundo inyectó hialurónico por muchos años ahora están haciendo sí son no son una minoría lo que pasa que los pacientes que a ver empieza más atrás el tema cuando vos te dicen el ácido hialurónico es una sustancia de ocurrencia natural en la cara sí, es cierto las células producen ácido hialurónico y lo degradan al cabo de unas horas entonces para que el ácido hialurónico no se degrade apenas vos lo inyectás ese ácido hialurónico está químicamente modificado entonces depende de las cosas que le hagan al hialurónico en algunas personas producen inflamación porque no es tan natural como te lo dicen que hay que sí que es un producto natural que está en las articulaciones y que lo podés sacar cuando vos querés bueno eso no es tan así lo que pasa es que los laboratorios nos han vendido esto un montón de tiempo y lo siguen haciendo y hay una cada vez que algún médico o alguien hace alguna cosa alguna charla o algún posteo o alguna cosa poniendo un poquito diciendo che ojo con lo que se están poniendo en la cara porque tiene secuelas se arma una batalla acampal que no les explico hace poquito hubo una entre los médicos estéticos y algunos cirujanos de cara por este tema entonces no es tan como parece ahora ¿cuántas personas tienen problemas que luego me preguntaste? pocas pero los que lo tienen lo tienen entonces en la región de ojeras para nosotros es un es un tratamiento que le sirve a personas que tienen 20 30 después de ahí es muy común que quedan bien pero que un tiempo después empiezan a hacer el edema que va y viene que fluctúa un montón y que no saben qué es y que vuelven por más y que me quedo un poquito hundido que me quedo un poquito sobresalido etcétera etcétera se hace como difícil el punto final de estos tratamientos ok perfecto gracias Martín Martín perdón hay distintas calidades de no no es calidades porque las marcas son supuestamente bueno hay algunos de origen dudoso que eso lo sacamos pero dentro de las marcas buenas con respaldo hay algunos que tienen digamos hay algunos que producen más edema que otros y hay algunos que son más fáciles de sacar que otros entonces otra de las cosas que yo estoy sugiriendo ahora que los que quieren hacer en ojeras usen el producto que con una vez que se le pone hialuronidasa ya se va porque hay productos que para que no se degrade lo alteran químicamente con una cosa que se llama entrecruzamiento es un azúcar complejo que lo entrecruzan entonces ese entrecruzamiento cuanto más entrecruzamiento tiene más difícil de disolver con hialuronidasa entonces si uno va a ser hialurónico en una zona que es inherentemente problemática como es la zona de las ojeras es muy importante que uno pueda disponer de un hialurónico que sea fácil de sacar para mí pero bueno lo que pasa es que hay toda una cosa comercial también donde las compañías te ofrecen productos con un esquema de compra vos decís bueno voy a comprar ocho productos por mes entonces te doy uno gratis y si agarrás ese esquema te dan el 30% de descuento sobre el precio de lista entonces ¿qué es lo que empieza a pasar? que te fuerzan te fuerzan a consumir una cierta cantidad por anticipado porque vos ya lo tenés que comprar tienen fechas de vencimiento etcétera entonces eso es lo que le está pasando en todos los consultorios estéticos cuando viene un poquito de recesión tienen las cajas y cajas que se empiezan a vencer y la gente pone hialurónico en donde a cualquiera que quiera en donde sea hay como un gran sobreuso en mi opinión bueno Candice ya estamos va ¿alguna alguien tiene alguna duda más o algo? bien perfecto bueno gracias Benja la verdad que espectacular la presentación como siempre y gracias por participar muy actual sí tal cual y lindo tema está para seguir escuchando ¿me escuchan? sí perfecto yo solo quiero hacer una pregunta ¿vos crees Martín que con la pandemia con el encierro que tuvimos esos años aumentó el número de inyecciones o vos ya lo veías de antes mucho porque yo en lo que yo veo acá por lo menos como cesaron un poco las cirugías como que proliferó el tema de inyecciones yo creo que hubo más tratamientos estéticos con las cámaras y todo la gente haciendo home office y todo como que no se podía se miraba 300 horas por día en la cámara y creo que tomó conciencia de algunas cosas que antes no veía tan seguido y empezó a buscar más tratamientos pero también me parece que es como un entrenamiento masivo de cualquiera que quiera hacer un curso que en un fin de semana se convierte en un master inyector y le dan diplomas de inyectores por todos lados en 24 48 horas de hacer un cursito y tenés ginecólogos odontólogos cualquier persona metiendo agujas en la cara sin ningún respeto con ningún plano sin ningún o sea con un conocimiento muy básico y muy temerario de la anatomía eso es lo que está pasando es verdad bueno muy bien cambiamos radicalmente el punto de la información yo les voy a presentar al menos uno de estos tres casos porque para que pueda entrar otro otro de los disertantes vamos a ver puse tres fotos de tres pacientes distintos que al menos comparten dos cosas en común y tienen dos cosas de diferente podemos hacer como un poquito más activa la clase y una de las cosas en común que tienen estos tres pacientes es el motivo de consulta que creo que cualquiera de nosotros podría describirlo y es la proptosis del globo ocular con un desplazamiento del mismo creo que todos lo ven ¿verdad? sí nosotros sí digo pero el resto de los oyentes yo lo veo defiéndase bueno el desplazamiento del globo ocular hacia abajo podríamos pensar en algo por fuera del cono muscular y otra de las cosas en común que tienen estos tres pacientes es el antecedente de un traumatismo más o menos importante pero un traumatismo entre las cosas de diferentes las cosas que no comparten es la edad entre estos pacientes y el tiempo de evolución vamos a ver el caso 1 este pacientito era un niño derivado del interior de la provincia del Chaco seis años de edad con proptosis del ojo derecho dos semanas de evolución o sea relativamente poco sano hasta el momento en que consulta sano en realidad hasta el momento del traumatismo leve que referían los padres el nene vino corriendo y se golpeó contra el hombro del padre era algo leve que tampoco lo podían determinar muy bien los padres en cómo había sido el nene no había llorado bueno lo relacionaban con eso no tenía signos de flogosis en el momento de la consulta su examen estalmológico era normal y fíjense cómo presentaba una leve tosis del párpado superior derecho esto le producía también una limitación en la mirada hacia arriba con visión doble y se palpaba una masa en el párpado superior del ojo derecho este es el paciente entonces que haciéndolo mirar para arriba vemos la limitación del movimiento miraba bien hacia abajo hacia los costados y este es la leve proptosis con el desplazamiento el paciente ya viene derivado desde el interior de la provincia ya viene derivado con una tomografía este paciente lo vimos en plena pandemia o sea que estábamos muy limitados con los turnos con los estudios por imágenes y lo único que teníamos y que podíamos tener era esta tomografía creo que también la podemos describir cualquiera de nosotros sin ser expertos en imágenes se observa una masa en la órbita derecha por encima del globo ocular como habíamos dicho en posición extraconal podríamos decir que está bien o mal delimitada vamos a hacer un poco más interactivo está bien delimitada hacia el sector nasal en la descripción de la tomografía decía que no estaba no había plano de clivaje en el sector temporal como que estaba en contacto con el recto externo también la descripción decía que no había plano de clivaje con el elevador del par cuadro superior y fíjese que en el corte sagital podemos ver que abarca casi todo el techo de la órbita de esta masa bien hasta acá ¿qué podemos decir? ¿qué podemos hacer con este paciente? hay que operar ¿qué cosa? biopsia bien pero sí ¿qué decías Martín? a ver posiblemente esté en relación con el traumatismo pero posiblemente no pasa una cosa con los tumores de los niños aparecen y siempre hay un antecedente de un traumatismo porque todos los chicos se golpean todo el tiempo entonces eso podría ser un rhabdomiosarcoma o podría llegar a ser un hematoma relacionado con el golpe que sería difícil probablemente sea otra cosa que no tiene nada que ver con el golpe eso sería lo que yo pensaría qué lindo por algo sos nuestro maestro Martín la cosa es así entonces como bien dijo Martín volví a la tomografía porque quería mostrarles que no hay fractura en el piso de la órbita que podríamos pensar también en una de esas cosas de que esté atrapado un músculo por eso no pueda mover el ojo hacia arriba pero como dijo Martín uno de los principales diagnósticos en que tenemos que pensar por la edad del paciente es en el rhabdomiosarcoma orbitario por frecuencia es el tumor maligno de la órbita de los niños más frecuente pero también podemos pensar en una hemorragia superióstica del techo de la órbita quistermoide que más adelante vamos a hablar de esto una celulitis por eso dije que no tenía signo de flogosis no es la edad para el hemangioma capilar malformaciones linfáticas pseudotumor o metástasis como había dicho Martín pero la realidad que es importante pensar vamos a ir a la biopsia pero es importante pensar antes en los diagnósticos posibles porque en este caso como todos estábamos pensando en un rhabdomiosarcoma armamos un equipo para entrar al quirófano ya sabíamos que íbamos a hacer una orbitotomía anterior pero se sumaron los hemato-oncólogos para hacerle una punción lumar una punción aspiración de médula ósea y una biopsia de médula ósea bilateral entonces entramos todos juntos al quirófano plena pandemia acá la idea era hacer una biopsia los hemato-oncólogos me decían no te mates sacando todo el tumor porque son buenos respondedores a la quimioterapia entonces lo que necesitamos es una biopsia pero la realidad es que se lo veía bien encapsulado fíjense que en la imagen de arriba y a la derecha estaba bien encapsuladito se veía bien la cápsula pero en algún momento se rompió y terminó saliendo todo esto que se ve en mi cursor se ve el cursor bueno terminó saliendo todo esto bien era algo que se veía que era tejido anormal en la órbita y que tenía más o menos 3 centímetros en sentido antero-posterior era grande más o menos como habíamos visto en el corte sagital de la tomografía bien inmediatamente la anatomía patológica nos revela por histología que era un tumor de células pequeñas redondas y azules que estaban distribuidas si se ve el cursor miren ahí en la anatomía patológica estaban distribuidas así como en alvéolos separados por las células separadas por estos tejidos fibrovasculares esta es la típica imagen que dan los radios miosarcomas alveolares se le hizo inmunomarcación donde se vieron los marcadores específicos positivos la miogenina la desmina que son proteínas de las células de las fibras estriadas de los músculos en concreto esto era un rabdomiosarcoma alveolar con algunos focos de anaplasia un breve repaso les decía que es el tumor más frecuente en la órbita de los niños no deriva de las células musculares como cualquiera de nosotros podría pensar sino que deriva de las células mesenquimáticas pluripotenciales indiferenciadas de la órbita hay dos subtipos muy frecuentes o son los más frecuentes en la órbita que son el embrionario y el alveolar siendo el más frecuente de todos el embrionario alrededor del 80% de las veces y el alveolar que es lo que presentaba nuestro paciente es mucho menos frecuente tiene un pronóstico más maligno que el embrionario y tiene algo muy característico en la biología molecular que son los genes de fusión estudian los cromosomas de estas células y se ven que hay una serie de genes que están traslocados en forma patológica obviamente y eso da proteínas de fusión y eso es el sello característico de los rhabdomiosarcomas alveolares más adelante les voy a decir por qué les cuento esto lo que hay que hacer en estos pacientes y se hizo en este niño es la estadificación en aquellos menores de 10 años en aquellos que tienen un tumor menor de 5 centímetros con resonancia con tomografía con centelogramas negativos o sea que no evidencian la presencia de otros tumores en otras partes del cuerpo ganglios negativos que generalmente son tumores que tardíamente pueden dar ganglios positivos porque la órbita tiene como una mala circulación linfática la órbita entonces tardíamente llegan a a los ganglios si tienen la biopsia y la función aspiración negativa o si están localizados dentro de todos los tumores que están en la órbita son considerados de buen pronóstico porque como dan rápidamente sintomatología es como que el médico llega más rápido al diagnóstico entonces todo eso hace a la estadificación del paciente les decía que antes de la década del 60 tenían como una respuesta mala al tratamiento porque no estaba estandarizado el tratamiento entonces estos pacientes se exenteraban y tampoco eso les garantizaba una sobrevida después de la década del 60 se instauraron estos dos tratamientos el VAC y el IVA que es la vincristina actinomicina y ciclofofamida o en el caso del IVA la ifofamida a partir de la instauración de estos tratamientos cambió radicalmente el pronóstico de estos pacientes y tal es así que los rayos que antes se usaban más también con todos los efectos adversos que dan los rayos se dejaron como para aquellos pacientes que no respondían al tratamiento quimioterápico en el caso de nuestro paciente había iniciado el tratamiento con vincristina y actinomicina y como la biología molecular tarda un poco en hacerse a las tres semanas o a las cuatro semanas llegan los resultados de la biología molecular en donde nos decían que no presentaba nuestro paciente no presentaba los genes de fusión o sea que era un rhabdomiosarcoma alveolar sin genes de fusión lo cual lo transforma como en un embrionario sin ser embrionario en cuanto al pronóstico y al tratamiento o sea tienen un buen pronóstico y por estar localizado solamente en la órbita por tener todos los estudios que habíamos nombrado negativos hizo los tres ciclos de vincristina y actinomicina luego se pasó al IVA y luego estuvo 12 meses de tratamiento para mantenimiento con vino relvine y ciclofosfamida en este paciente se decidió por todas estas características guardar los rayos para el caso de residiva o recaída que hasta ahora lleva casi tres años libre de enfermedad del paciente y este era el paciente en el momento de realizar la quimioterapia en donde el elevador del párpado superior se ve que estaba infiltrado o lo lesioné en el momento de la cirugía pero por suerte al recto superior lo deje intacto el paciente mueve bien el ojo hacia arriba y hacia abajo y en realidad lo que quería mostrar con esta clase es que siempre hay que sospechar en aquellos niños con proptosis rápidamente progresiva en un rhabdomiosarcoma por frecuencia y también destacar la importancia de la biología molecular para el tratamiento y poder hacer un pronóstico en estos pacientes justo el siguiente paciente es algo de lo que habíamos conversado entre los diagnósticos diferenciales pero no sé Cési si 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 los invitados tienen prioridad exacto bueno gracias esperen que cada vez se me ve menos por el sol en este paciente mismo mismo motivo de consulta la proptosis el desplazamiento del globo ocular hacia abajo sin fractura del hueso mismo caso sin fractura del piso de la órbita fíjense limitado en los movimientos hacia arriba es un chico un poquito más grande 12 años de edad 10 días de evolución él sí había tenido un traumatismo más grande se había caído de la moto con los padres tenía la carita raspada incluso cuando lo vimos por primera vez no presentaba signos de flogosis su examen oftalmológico normal tos y limitación en la subproducción con diplopia y palpación negativa lastimosamente no tengo tomografía no encontré la tomografía del paciente entonces tuve que buscar en internet cómo se ve para mostrarle cómo se ve una imagen de una hemorragia subperiódica y tiene la característica de ser así biconvexa la primer convexidad la vemos hacia el globo ocular la siguiente convexidad hacia el rebordo orbitario con hueso intacto fíjense esta es una tomografía así que vemos bien el hueso y así es como era la tomografía de nuestro paciente o sea es diferente la tomografía a la que veíamos en el paciente anterior porque el paciente anterior no tenía esta convexidad sino que estaba bien limitado hacia el sector nasal no sé si lo recuerdan a este paciente lo asumimos como una hemorragia subperiódica que en el techo de la órbita es donde más se da porque no hay suturas el periódico se une más fuertemente a las suturas entre dos huesos en la unión de dos huesos como el techo de la órbita es un solo hueso es un lugar de fácil desprendimiento del periódico entonces es ahí donde se forman las hemorragias es frecuente en la población pediátrica y en varones puede o no haber fractura ósea por las características del hueso de los niños y lo que podemos hacer depende si afecta o no la agudeza visual o si le genera dolor o según la evolución lo podemos observar o hacer punción que yo no hago eso o el drenaje por orbitotomía anterior para mí es más fácil esa opción lo que sí se sugiere siempre es mirarlos a estos pacientes de cerca y si se puede drenarlo en realidad porque esto podría transformarse en un quiste crónico hemático no sé si hasta acá quiere decir alguien algo luego del drenaje del paciente a las dos semanas el paciente recuperó los movimientos y bueno si tengo tiempo que no sé qué hora es les muestro en cinco minutos el caso tres y este paciente ya lo conocen los chicos con los que estamos en el grupo oculoplástica porque es un hombre que consulta por lo mismo proptosis y desplazamiento del globo ocular derecho en forma excéntrica bueno ya puse acá la tomografía en realidad que en las imágenes podemos observar una masa por encima del globo ocular fuera del cono muscular esta masa en la tomografía en varias en la secuencia de cortes se veía que en algún punto erosionaba el techo de la órbita pero no entraba a la fosa cerebral anterior y por otro lado fíjense cómo moldea la pared del techo de la órbita hace como un globo en este corte sagital de la resonancia se puede ver la forma del quiste acá también podemos ver la forma del quiste cómo moldea la pared el techo de la órbita sin entrar a la cavidad craneal en la tomografía fíjense cómo no realza en la resonancia no realza con el contraste abajo y a la derecha entonces en qué podemos pensar con este paciente diabético hipertenso había sufrido un traumatismo hace años pero su proptosis y desplazamiento tenía más o menos un año de evolución mala agudeza visual había disminuido y no corregía tenemos alguna idea en qué podemos pensar un quiste del moide antiquísimo en un quiste del moide podríamos pensar ¿te parece la ubicación? sí podría ser o un mucosele habíamos descartado mucosele con otorrino y en realidad sea quiste del moide que podía ser a mí no me parecía por la ubicación y además lo describían los imaginólogos describían como que podía el quiste del moide era como más podía ser más heterogéneo entonces bueno sea lo que sea dijimos hay que entrar a cirugía una orbitotomía anterior esos son los movimientos a mí me tocó en mi fellow a mí me tocó en mi fellow con Martín un cuerpo extraño un caso muy similar y era un cuerpo extraño antiguo que estaba hace 10 años 15 años ahí en el paciente ¿pero era todo cuerpo extraño? no era un quiste alrededor del cuerpo extraño cuando entramos era un caso muy similar a esto y salió un pedazo de cerámica que se había caído en moto el paciente Isfran ¿te acuerdas Martín? sí tremendo este paciente había referido un traumatismo contuso había dicho me golpeé con una madera pero no la piel no se abrió en ningún lugar me decía él por eso fue que pedimos tomografía y resonancia para ver el cuerpo extraño orgánico bien dijimos hay que entrar igual esta es la cirugía en donde había una lesión quística de este color fíjense que era medio verdoso que por supuesto que por más cuidado con el que traté de disecar se terminó abriendo y saliendo todo ese líquido que cargamos dos jeringas más o menos de 10 de ese líquido perdón un quiste claro entonces un quiste esto se llama granuloma órbito frontal de colesterol esas imágenes refringentes son partículas de colesterol es una patología infrecuente la etiopatogenia es poco clara es más frecuente en hombres que en mujeres y no se sabe bien si comienza en el diplo que es la capa esponjosa de los huesos de la cabeza o en el superiosteo pero lo que sí se sabe es que en la anatomía patológica hay cristales de colesterol que se formarían a partir de los productos de degradación de la sangre y hay células inflamatorias como ser las plaquetas que liberan prostaglandina E y estas son las responsables de la resolución ósea que a la vez exponen nuevos vasos sanguíneos y generan más sangrados o trasudados y así es como se perpetúan y crecen estos quistes ahí está la anatomía patológica con los cristales de colesterol las células multinucleadas y los productos de degradación bueno y para terminar este fue el final feliz del paciente en donde recuperó todos los movimientos del ojo y no me quiero olvidar de decir que se han descrito pocos pero sí se han descrito residivas de estos quistes cuando uno no saca por completo esto que vendría a ser la cápsula traté de sacar todo raspando el techo de la órbita para sacar todo y no dejar nada de cápsula como para que no se volviera a formar y hasta el momento esto fue prepandemia no se ha vuelto a formar bueno quería mostrarles con esta clase en realidad que tres motivos de consulta idénticos en edades diferentes hay que pensar en cosas diferentes no son los mismos los tumores en niños que en adultos y la importancia de las imágenes también en estos casos bueno no sé si alguien quiere decir algo agregar algo muy bueno Kande 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 en el primer caso una resonancia nuclear magnética no la solicitaste no estudiaste más antes de entrar al quirófano en el caso del rabdomiosarcoma estaba pensado lo que pasa que por eso aclaré que era pandemia pura pandemia no teníamos la posibilidad con los turnos los pediatras nos apuraban porque formar el equipo por ahí no era tan fácil teníamos que coincidir nosotros con ellos y entonces decidimos entrar así nomás si tenemos todas las resonancias posteriores porque una vez que se vio que era un rabdomiosarcoma todos se activaron entonces si hay y en las resonancias posteriores y tomografías posteriores no se vio ningún material residual ningún tumor residual pero si la resonancia por supuesto que está planteada antes de la operación Kande con respecto a ese caso yo creo que si hay que sacar todo el tumor que se puede el mayor divalking posible porque ayuda a que responda más rápido y digamos si se logra la remisión local en menos cantidad de ciclos así que me parece que cité lo correcto estoy casi seguro tendría que volver a mirar el trabajo nosotros mandamos todo al Garrahan y desde el Garrahan nos contestaron que que lástima que se sacó todo porque se podría haber evitado la morbilidad del paciente y bueno yo dije yo saqué todo lo que vi aún me pesa la tosis que le quedó en el postoperatorio pero bueno se va a arreglar más adelante hay que ver si la tosis fue por la cirugía o fue por la misma presencia del tumor estirando todo sí, sí puede ser es verdad bueno muchas gracias por la invitación excelente muy bueno gracias muchas gracias gracias a todos perdón Ceci no por favor siempre escucharlos queda material para ver que viene ideal claro quedamos más suspenso quedamos suspenso de acuerdo bueno que terminen bien el día gracias a todos a la Carolina no comentaste nada chau 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 desde el subte